Morir en el Senado promueve ahora la primera ley que sancionará hasta con 20 años de cárcel, aplicará la extinción de dominio y permitirá la prisión preventiva en contra de todo aquel que se robe la energía eléctrica, ya sea por medio de los llamados diablitos o instalaciones más sofisticadas, pues tan solo en un año estas prácticas generan pérdidas por 59 mil 173 millones de pesos, provocado incluso por el crimen organizado. Armando Guadiana, presidente de la Comisión de Energía del Senado, hizo pública su propuesta de crear la ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en contra de la infraestructura y el sistema eléctrico, que en su parte expositiva establece que aunque el gobierno federal inició un combate frontal contra el hurto del combustible, en el robo de electricidad todavía no marca una pauta decisiva para hacerle frente, aun cuando esta problemática también lesiona las arcas del Estado por miles de millones de pesos.